Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van Y aquí estoy, pensando en el alma que piensa Y por pensar no es alma, desarma y sangra ¿Qué tal gente? Vamos a empezar con esta parte C que tiene ocho acordes Y bueno, vamos a arrancar con el primero que sería un Sol Vamos a hacer dedo 5 en Sol, en la izquierda Y después dedo 1 en Re, ¿sí? Esos serían los dos bajos Trato de que cuando toco el Re, no soltar el Sol que toque al principio, ¿sí? Que quede así Bien, mientras toco este Sol en la izquierda, voy a hacer con la derecha lo siguiente Toco una vez más Fíjense los dedos como los pongo, ¿sí? Traten de que esté un dedo en cada tecla Toco con las dos manos Sí, una última vez Bueno, y ahora con el bajo en Re Voy a tocar lo siguiente Sí, una vez más Bien Todo junto me queda así Bien, ahora sí, un Mi Emol Y voy a hacer lo mismo en bajos que antes Nada más que parándome primero en Mi Emol Y después en Si Emol, ¿sí? Con los mismos dedos Vamos a usar estas cuatro notas con la derecha Y las vamos a tocar de la siguiente manera Fíjense los dedos que uso, ¿sí? Uno, dos, cuatro, cinco Bien, después cuando cambio al Si Emol arriba en el bajo Voy a tocar lo siguiente en la derecha Una vez más Entonces todo ese Mi Emol completo me va a quedar así ¿Sí? Una última vez Voy a tocar desde el principio hasta ahí, ¿sí? El Sol y el Mi Emol van a sonar de la siguiente manera Bien Ahora sigue otro Sol y otro Mi Emol Y, bueno, la izquierda va a hacer lo mismo en los dos acordes Lo que va a variar es ligeramente el arpegio en la derecha, ¿sí? Cuando estoy tocando este Sol con la izquierda en el Sol Vamos a hacer Sí, esto con una vez más Última vez Sol, La, Si, Re, Sol, La ¿Sí? Esto con el bajo en Sol Bien Cuando toco el bajo en Re Vamos a hacer Sol, La, Re, Sol, Si Entonces todo ese Sol me va a quedar de la siguiente manera Una vez más Una vez más Bien El Mi Emol que sigue lo vamos a hacer de la siguiente manera Los mismos bajos y con estas cuatro notas Pero ahora va a variar ligeramente el arpegio, ¿sí? Con este bajo vamos a tocar lo siguiente Una vez más Última vez Ahora con el bajo en Si Emol vamos a hacer lo mismo Nada más que vamos a quitar la última nota Terminamos en este Sol, ¿sí? Ese Sol va a ser un poco más largo que las demás notas, ¿sí? Bien Entonces todo el Mi Emol me va a quedar así ¿Sí? Bueno, el Sol que expliqué antes y el Mi Emol nuevo también van a sonar así juntos Bien Voy a tocar desde el principio hasta ahí, ¿sí? Para que vean bien Bien Nos faltarían cuatro acordes, ¿sí? Vamos a ver primero el La El La, bueno Primero la derecha hace la cuarta y la novena del La Pero bueno, yo me gusta poner que es un La para que se simplifique más Va a caer Re y Si primero con 1 y 5 Después Do sostenido y La Y después Do sostenido y Mi con 1 y 2, ¿sí? Yo los dedos que uso ahí son 1 y 5 1 y 5 1 y 2 Bien Bien La izquierda va a ser la que va a ordenar esto ¿Sí? Va a arrancar El La Junto con este acorde ¿Sí? Después con dedo 2 voy a tocar el Mi Después con dedo 1 voy a tocar el La Y recién ahí, después La derecha sola va a hacer esto Va a caer en el Do sostenido La ¿Sí? Entonces sería Después cae este La solo Y después El Do sostenido Mi Todo esto con pedal va a sonar unificado ¿Sí? Bien Una última vez Bien Después de eso Porque todavía no termino el La Vamos a hacer La Mi La Mientras tengo apretado en la derecha estas dos notas Mientras tengo apretado Do sostenido y Mi Voy a tocar de vuelta La Mi La Y después voy a hacer estas dos notas Que estaba tocando pero individuales ¿Sí? El Do sostenido solo Y el Mi solo Sin que la izquierda haga nada ¿Sí? Entonces Cuando caigo en este acorde Hago esto Y después las notas separadas ¿Sí? Bueno Todo ese La me va a quedar así Lo voy a tocar bien lento ¿Sí? Una vez más Y a velocidad sonaría así Bien Ahora sí un Mi menor 7 Mi menor 7 Vamos a arrancar con la derecha haciendo esto Re Re que sería la séptima de Mi Sol Y Si Trato de usar 1, 3, 5 Recomiendo Vamos a hacer primero esto Y después Re, Sol, Re ¿Sí? Sería acorde Y después Re, Sol, Re Mientras toco eso con la izquierda voy a hacer esto Cae el Mi Después cae un Si Después cae un Mi Y recién después hago el Re, Sol, Re con la derecha ¿Sí? Entonces me quedaría Bien Pero acá no termina el Mi menor 7 Sigue un poco más Voy a repetir el bajo en este Mi Repito el bajo y toco lo siguiente No muevo la mano derecha Voy a seguir usando las mismas notas Y voy a tocar Si, Re, Sol, Si, Re Entonces todo ese Mi menor 7 Me va a quedar así Repito, ¿no? Con el pedal Todo esto suena Junto Como si nunca hubiera despegado ninguna tecla ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces tanto el La como el Mi menor 7 Van a sonar así Perdón, ¿eh? Ahí va Bien Ahora sigue un La menor 9 En el La menor 9 vamos a tocar Si y Re Con 3 y 5 Después La y Do con 2 y 4 Y después un Mi abajo Y después un Mi abajo, ¿sí? Mientras toco esto en la derecha A la izquierda va a ser lo siguiente Bajo en La primero Cada el mismo tiempo que El Si, Re De la derecha ¿Sí? La Después un Mi Un La Sin que la derecha haga nada ¿Sí? Simplemente dejo apretado el acorde Resuelvo acá Y después cae este La nuevamente ¿Sí? Una vez más La velocidad suena Bien Bien Ahora vuelvo Mientras mantengo este Mi apretado Vuelvo a hacer el La con la izquierda Hago La Hago Mi Hago La nuevamente Y toco con la derecha La Do Y Mi ¿Sí? Entonces Ya venía apretando este Mi de antes, ¿no? Entonces me queda La Mi La Do Mi Voy a tocar todo ese La menor nueve entero Para que vean cómo es Y a velocidad sonaría así Y después cae un Re sexta Así planchado como lo ven ¿Sí? Bueno Ya estamos terminando Este video Las tres primeras notas del solo Serían un Fa sostenido Del solo final ¿No? Fa sostenido Sol Y La ¿Sí? Así que después de que hacen este Re Van a hacer Y ahí empieza la otra parte ¿Sí? Bueno Entonces voy a tocar Todo lo que expliqué Los ocho acordes Para que vean Bien lento lo voy a hacer Miro alrededor Y sangre Buenísimo Ya falta un video Nada más para terminar con este tema Practiquen Y bueno, nos estamos viendo